Quiero dejar atrás el miedo que me impide amar. Quiero tumbar todos los recuerdos que no me dejan caminar. Volver a creer en mí, volverme a mirar con fe, ya quiero despertar para volver a vivir. Deja que vuelva a brillar el sol y admira de nuevo la magia de la luna en la noche. Quédate con lo mejor de cada experiencia que has tenido y vuelve a vivir con la confianza de que tu presencia en esta vida cumple con un plan perfecto. Lo más importante de ese plan es lograr que seas feliz. Pase lo que pase y estés en donde estés. Que tu vida no se diluya entre la niebla, sino que brille a la luz de tu esperanza. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Venga con nosotros a la sala para recordar algunas canciones y también para darnos la mano, para sentirnos familia, para terminar esta semana con mucho gusto, con mucha gratitud, a pesar de los cansancios, a pesar de las tristezas, a pesar de los insabores que podamos haber experimentado durante la semana. Finalmente yo creo que se arroja un resultado muy positivo. Buenos días a todos. ¿Qué se toma? ¿Qué se desayuna? El almuerzo. Nomás digo la palabra almuerzo y la gente pela los ojos, ¿verdad? Pues sí, empiezan las tripas así como que a ver a qué horas. ¿Qué se toma, eh? Estamos con el té. Té de querer. Té de adorar. ¿Cómo no? Oiga usted, le quería preguntar si alguien ha influenciado particularmente en su vida con sus consejos o con sus ejemplos de vida, con la manera en que afronta sus dificultades, la manera en que vive sus cosas complicadas. ¿Hay alguien que le ha inspirado a usted en su vida? Bueno, mi pregunta va por este lado. Esa persona su físico, su apariencia, lo de afuera, ¿fue determinante para darle ese ejemplo? ¿el aspecto físico de una persona es determinante para que uno voltee a verla y sea un ejemplo de vida? pues, no necesariamente. No es el aspecto físico lo que determina las cosas. Es lo que la persona lleva dentro y es la manera en que eso que lleva dentro le hace proceder y moverse en su vida, en su camino. el aspecto físico cambia. Es como un viajero. Es como un viajero que pasa. Pero la belleza del alma, esa sí se queda. Esa se queda y se transforma y esa con el paso de los años se va poniendo cada vez más interesante. La belleza la belleza física que pasa esa que que nos va dejando a veces marcas en el rostro, que nos va dejando kilos o nos va quitando dependiendo del metabolismo de cada quien o de la genética de cada persona. Que si las canas, que si baja la energía, que si nos damos cuenta que estamos perdiendo ciertas habilidades porque finalmente la vida con su sabiduría nos va pidiendo que vayamos más despacio. Es algo que necesitamos aprender a observar con una óptica más sabia. Todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, con la belleza, con la fuerza física, es algo que puede modificarse con el paso de los años. Pero lo que llevamos dentro que es finalmente lo que nos hace vivir, eso es lo que necesita irse fortaleciendo y es lo que necesita ir dirigiendo el rumbo de nuestra vida. No el hecho de que tengamos o no panza, sino el hecho de que funcione bien nuestro estómago y de que esté funcionando bien nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestra vesícula. Más allá de la panza es también cuidar el tipo de alimento que metemos a nuestra cabeza. No solo lo que comemos por la boca, sino lo que nos come a nosotros en preocupaciones o lo que metemos de alimento o no a nuestra mente. No es solamente si se nos cayó o no el pelo, sino qué tipo de ideas estamos permitiendo que entren a nuestra cabeza. No solamente si tienes celulitis o estrías en tus piernas, sino si tus piernas te sostienen bien todavía y puedes avanzar con ellas. Y hasta dónde es que te han llevado. Fíjate todo el tramo que llevas, fíjate todo lo que has podido recorrer hasta este momento. Así es que seguramente podemos cantarle esta canción a esa persona que ha sido una inspiración o a esa persona que sigue siendo un impulso por la manera en que se enfrenta a las cosas de su vida. Esta canción la hizo famosa Emanuel. Vamos a acordarnos. Dice algo así. Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor como guías como guías los enfados como cumplen las promesas como guías nuestros pasos cada día Enséñame ¿Qué te puede enseñar esa persona y qué le puedes enseñar tú a aquel que viene detrás de ti? Quizás esto Enséñame Enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados como cumples las promesas como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza tu manera de enfrentarte cada día a las situaciones que se presentan en tu vida Tú eres también inspiración para mucha gente ¿sabes? Aunque no te lo digan nunca Aunque nunca se presenten ante ti te digan oye, gracias a ti yo he logrado ver la vida de otra manera Oye, gracias a tu experiencia y gracias a tu don de sabiduría de gente yo he podido salir del hoyo no te lo van a decir hay mucha gente que no va a llegar a decírtelo ojalá se atrevieran y ojalá se presentara la oportunidad de que alguien tuviera la buena voluntad de venirte a recordar que tú eres una inspiración también no lo dudes hay veces en que si viene esa duda cae junto con los años y con el cansancio será que voy por buen camino será que esto que estoy haciendo es lo que corresponde no será que pues ya estuvo bueno no tiene sentido lo que hago todas estas cuestiones llegan en algún momento a la mente del ser humano porque somos así porque somos vulnerables porque somos frágiles sobre todo a nivel de nuestro ego pero a nivel de nuestra alma al nivel de nuestra esencia siempre la sabiduría está ahí presente para ayudarnos a renovar el paso hoy renovemos el paso y recordemos más allá de nuestras cosas que nos duelan más allá de lo que la edad nos haya quitado nos haya dejado hay que recordar que la belleza que realmente trasciende y que va más allá de cualquier error de cualquier dolor es la del alma así es que celebro junto con usted su belleza interior esa belleza que le ha llevado hasta donde está hoy siendo inspiración para personas que quizás jamás se lo vayan a decir pero son personas hermosas que le aman vámonos a un corte y regresamos el que hay contigo bueno estamos aquí con Cristi González Cristi te agradezco mucho tu visita gracias a la sala de que hay contigo para platicar acerca del encuentro mundial de valores que ya está a la vuelta de la esquina ya estamos a siete días contando las horas casi de que lleguen nuestros expositores y de que de alguna manera estamos muy entusiasmados todo el comité ya está inquieto estresado un poquito aunque respiramos varias veces al día pero encantados de que hayamos podido consolidar este grupo tan maravilloso de expositores y traer el mundo a Monterrey verdad porque son 14 países son líderes del corazón líderes de testimonios líderes que de alguna manera están transformando y están generando una cadena de transformación mundial y que los vamos a tener aquí para ti para nosotros explicándonos como si se puede como sus vidas se han transformado de tal manera que pues han llegado a incidir en el corazón de tantos entonces pues vamos a ver que tanto nos dejan a nosotros y nosotros abiertos a esta posibilidad de aprender mucho de ellos estoy checando aquí el programa en general son ¿cuántos son? son 26 expositores 26 expositores algunos mexicanos por supuesto porque también tenemos líderes importantes que que den su testimonio de trabajo y bueno pues hemos estado hablando aquí en tu programa de algunos de ellos como el premio Nobel Mohamed Yunus y todo lo que trae de emprendedurismo social y financiamiento social y microcréditos hemos estado hablando de la expresidenta Laura Chinchilla el poder transformador de la mujer y como pues su proyecto y su programa fue exitoso en Costa Rica aquí está David Levine David Levine es uno de los grandes de desarrollo sustentable en el planeta donde más de 250 mil empresas están asociadas estará también con nosotros pues en el área de espiritualidad Julio Bebioni él es tiene varios libros es motivador es medicina del alma verdad en donde ha venido a trabajar también aquí en Nuevo León y que va a ser un honor tenerlo también en nuestro evento y bueno pues tocaremos diferentes temas estoy checando aquí poder transformador de la mujer bueno está Laura Chinchilla de Costa Rica está Madeleine Penman ella es de Derechos Humanos de Amnistía Internacional sí es de Australia está Natalie Isaacs Natalie Isaacs es lo máximo tiene trabajando un millón de mujeres ya con ella de todo el mundo está trabajando de la sustentabilidad o sea cómo ayudar a esto del cambio climático desde las casas y bueno ha hecho una labor maravillosa es una joven entusiasta por eso también los jóvenes pues están muy invitados a que estén en el evento hay testimonios muy importantes también de gente joven y Marta Herrera de aquí de México Marta Herrera me encanta es una pues activista social directora de responsabilidad social de CEMEX pero aparte es presidenta de uno de los comités de desarrollo humano en el Consejo de Nuevo León ha hecho está haciendo una labor maravillosa y creo que ella va a ser la moderadora en este panel importante con Laura Chinchilla la expresidenta y estas dos mujeres estamos invitando líderes de todas las de todas las organizaciones civiles y demás a que escuchen este importante panel también estoy viendo aquí la figura del padre en la formación de los hijos que va a exponer Fernando García Licea que es rector del centro gestal en Monterrey así es de hecho nos encanta porque este es un tema urgente aquí en la ciudad traemos índices que bueno nos llama la atención como hay tantos de nuestros niños ya nuestras niñas ya embarazadas y como hay mucha violencia en los jóvenes y en los niños y esto bueno él habla también de la ausencia del padre y también como resarcir eso desde el cerebro o sea desde la neurociencia que se ha descubierto y que como podemos resarcirlo esto se va a llevar a cabo el viernes fíjense la presentación de Fernando García que acabamos de mencionar es a las 3 de la tarde del viernes así es el 12 de octubre seguimos luego con Laura con el panel de mujeres y terminamos con el presidente de Rotary International de Rotary a nivel mundial que nos va a dar un mensaje importante también él habla de servicio él habla de entrega y creo que va a ser importante lo que toda esta cantidad de miles de líderes en el planeta de Rotary están haciendo por transformar ese viernes a las 12.50 va a ser la presentación de Neil Donald Walsh el autor de Conversaciones con Dios estamos encantadas lo habíamos invitado por cuatro años y no había podido venir por las fechas este año nos dijo si estamos ahí y bueno pues nuestro décimo aniversario se engalana también con él él es el que más bestsellers libros de 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 espiritualidad conversaciones conversaciones con Dios él es el que más libros este ha tenido como en más tiempo tipo bestseller y bueno lo conocemos en todo el mundo sean sus libros se han traducido en todos los idiomas y está hablando ya de una evolución interesante a nivel espiritual en donde ya habla de situaciones pues de de otros niveles de conciencia hay que escucharlo hay que verlo y hay que aprenderle también está Marcelino Muñoz de aquí de México que lo va a hacer desde el penal él es un activista social y bueno ha estado transformando también comunidades con su trabajo está dedicando su vida a propósito de vida y desde el penal del del estado vamos a estar pasando esta conferencia a el auditorio creo que va a ser muy interesante verla y escucharla en esta propuesta de inclusión ahí también los las personas que están en los penales se suman a todo el evento y les mandamos un reconocimiento y esto ha sido desde que empezamos a trabajar este encuentro que padre el viernes va a estar muy interesante luego el sábado se abre con la regla de oro en la compasión así es pues hacer al otro y al planeta lo que te gustaría que quisieran a ti entonces esta es una personalidad que ha escrito libros con los más grandes con Yunus con Algor y con grandes personalidades de todos los sectores escribe un libro para rediseñar el futuro y tú sabes bueno también desde la neurociencia tú estás creando cuando estás pensando cómo pudiera ser y esto pues va a ser interesante escuchar cómo lo visualizan los grandes va a haber una película se va a presentar una película no vamos a hablar de la película Tepeyac está en proceso es una película animada como la de Coco es una maravilla que creo que va a ser historia porque pues es retomar nuestras raíces pues indígenas y demás y verlas puestas en una película animada de la Virgen de Tepeyac y Juan Diego se está haciendo vienen los productores vamos a pasar algunas escenas de esto y bueno van a platicar un poquito de cómo va el proceso de esta película esto va a ser el sábado a las 12.20 así es y luego sigue Farid Diek que va a ser una reflexión musical tenemos unas reflexiones musicales él junto con Rorro otro de los de los influencers más grandes ahorita de jóvenes van a estar dando un taller también adicional a esta presentación de Farid y creo que va a ser muy interesante para los jóvenes que lo siguen que lo vean en persona que estén escuchándolo y que puedan dialogar con ellos más de cerca y la orquesta inclusión musical como es me encanta porque son de la Universidad Autónoma de Nuevo León son algunos de ellos personas con discapacidad y bueno están siendo parte de la parte cultural de este gran evento va a ser a las 2.45 está programado van a participar el sábado el sábado luego está Fernando Griffith de Paraguay sí él aparte es presidente de la ONU y de la OEA de la Comisión de Cultura y bueno van a hablar también de todo lo que tiene que ver con migrantes con comunidades indígenas y creo que este tema es muy necesario por todo lo que les debemos a todos ellos y de alguna manera van a estar hablando de modelos también Silvia Schmel que es de educación y va a estar hablando de modelos de trabajo con estas comunidades muy bien estoy viendo aquí que el sábado se cierra con Enricor Vera así es estamos encantados la gente está feliz de que venga a México a Monterrey y que de alguna manera bueno nos están comprando boletos de Texas de Sudamérica y demás para venir a verlo precisamente a él y bueno es el más vendido de Google sus cursos son los más vendidos él habla de biocodificación decodificación y habla de bioneuroemociones y ha podido consolidar en un lenguaje muy sencillo todo lo que la neurociencia ha descubierto en estos temas entonces hablar de emociones y ver cómo se pueden manejar de una manera más sencilla para que fluyas con la vida pues es una posibilidad que él nos va a estar hablando por ejemplo el viernes y el sábado todo va a ser en el auditorio y son paneles diálogos la gente va a poder por internet hacer preguntas ¿verdad? pero el domingo tenemos los talleres y ahí si tú escoges a cuál de los hay talleres simultáneos podrás ir a dos o tres talleres durante la mañana empezamos a las ocho de la mañana con esta líder de la India Pritaji que es una teóloga líder espiritual que vibra altísimo que llena templos y estadios y que bueno pues mucha gente se le postra casi creo ya ves que la cultura del otro lado del mundo es diferente pero será un privilegio poder estar con ella y poder tener este momento de experimentación ahí espiritual Javier Melloni de España va a hablar sobre las paradojas de la compasión él es un sacerdote jesuita experto en diálogo interreligioso de hecho vive en una comunidad interreligiosa como testimonio de que si se puede vivir en esta unicidad y va a hablar pues de la extensión contemplativa y como se maneja él vive encanta la mesa tiene ahí unas bueno su manera de vivir es muy diferente pero muy real y con un testimonio muy vivo de cómo podemos vivir mejor entre las mujeres que van a participar el domingo veo también a Leslie Odwin ella es directora de película pero toma va a entrevistar a unas personas en un penal que habían abusado de niñas y se dio cuenta que no sentía nada no había ninguna emoción ni estaban ni siquiera pues sintiendo más sintiéndose mal por lo que habían vivido entonces se hacen un estudio y se dan cuenta que porque nunca manejaron emociones en la infancia y esto pues empiezan a trabajar con universidades arman todo un equipo de estudio donde está Yale que viene en por ciento donde está Sir Ken Robinson uno de los grandes de la educación y diseñan una propuesta que se llama viviendo en igualdad esa propuesta es como los niños de tres, cuatro y cinco años pueden manejar sus emociones y aprender a manejarlas a través de cuentos y entonces ya eso hicimos una alianza con ellos y ahorita estamos haciendo ese piloto aquí en Nuevo León apoyados y también sustentados por el YEP y estamos haciendo esta investigación para dar a conocer en el encuentro que si se puede que si tiene un éxito manejar emociones y que tiene una trascendencia importante en la vida de cada persona y otra cosa importante ya que estás hablando de trascendencia la presentación de universidades como la UR la UDM el TEC y la UNI en unidad ¿van a hacer algo juntos? sí ellos van a presentar lo que están haciendo en investigación de primera infancia cada uno tiene un proyecto de investigación que juntos a mí se me hace valiosísimo que los escuchemos porque pueden ser una propuesta interesante desde diferentes puntos de vista entonces van a participar junto con Leslie Odwin después de que ella presenta su modelo participan las cuatro universidades finalmente también me llama mucho la atención esto de cómo llevar la compasión a las aulas viene la presidenta de Charter for Compassion esta organización mundial que está en 52 países que nos toca ahora ser parte de este consejo internacional y pues tiene todo un modelo educativo para poder hacerlo práctico sobre todo en niños y en adolescentes entonces pues hay que escucharla va a también a presentarse un modelo de madrinas de San Pedro que han trabajado un proyecto precioso junto con el gobierno lo vamos a presentar a todas las nuevas alcaldesas o esposas de alcaldes y creo que va a ser muy interesante también estar ahí muchas gracias nos invitamos 13, 14 12 al 14 de octubre pabellón M gracias muchas gracias a ti Olga gracias vamos a un corte volvemos quiero mandarle muchos saludos a todas las personas que nos acompañaron ayer en nuestra bohemia ayer en la noche ayer fue sí por eso ando un poco cansada pero muy contenta estuvo ahí lleno de gente y estuvimos cantando y todo el mundo cantó y fue un público muy emotivo y fue una cosa muy hermosa que yo agradezco mucho haber vivido con ustedes saludos y abrazos para todos para todos ahí está ahí está ahí para la próxima ahí para la otra los que se quedaron con ganas ¿verdad? ¿cómo no? hubo una cenita muy sabrosa estuvimos ahí compartiendo la copita cortesía acá dijimos bueno pues acá por la cortesía de la casa les regalamos ahí unas copitas y pues yo creo que la gente se fue contenta entonces ha sido échale ahora sí ¿verdad? ahí está pues abrazos para todos muchas gracias por haber estado con nosotros y pendientes para la próxima ya la otra semana les platico el siguiente evento donde vamos a estar que va a ser allá en Montemorelos saludos para la gente que nos ve allá en Montemorelos y nos escuchan es el nuevo destino para el bienestar y la salud Montemorelos ese es el propósito de la Secretaría de Turismo creo que es algo excelente allá hay muchas opciones ahora para que te sientas bien muchas opciones para que recibas masajes para que recibas terapias para que recibas tranquilidad de equilibrio se va a llevar a cabo un evento bien padre allá a principios de noviembre y nos han invitado para estar entonces pues ojalá que podamos coincidir porque vamos a hablar a propósito de los inicios del mes de noviembre vamos a hablar de la despedida de los seres queridos que de repente no hemos podido superar esa ausencia física que produce tanto tanta melancolía y y tanta tristeza y que a veces pasan años y no puedes salir de ahí pasar de esa ausencia física a la presencia espiritual de esas cosas vamos a platicar ya la próxima semana les doy un poquito más de datos pero va a ser en Montemorelos allá en Ciudad del Sol es un espacio que ustedes conocen muy bien es un campo de golf allá en Montemorelos bueno ya les platicaré el lunes saludos para Leti Prado que dice que gusto tomarme el café con Olganelli saludos muchas gracias Leti un abrazo que rico cafecito yo estoy con el té de querer té de adorar una noche intensa la de anoche Susana Santos en la vista hermosa dice empezando el fin de semana con Olganelli es muy bueno para la salud muchas gracias Susi y don Clemente Macías dice yo soy viudo y vivo solo y con usted mis días han sido otra cosa muy buenos y maravillosos he sabido ver mis errores he pedido perdón a mis hijos y a los familiares que he ofendido sin saber estoy bien de mi conciencia gracias a usted ay don Clemente pues es gracias a usted ahí está uno comentando cosas todas las mañanas verdad cuando estamos aquí pero pues igual habrá gente a la que no le guste o habrá gente que las oiga y pues les dé lo mismo pero usted que hizo pues abrió su corazón es usted el que marca la diferencia oiga hablando de perdón a los hijos y hablando de abrazar a los hijos y de querer a los hijos yo les quiero presentar un video de Andrea Bocelli con su hijo su hijo Mateo usted seguramente ha oído alguna vez Andrea Bocelli lo ha visto él no nació ciego perdió la vista por un accidente Andrea Bocelli su hijo también canta y pues va siguiendo por ahí el camino de su papá pero a su manera me encantó esta canción porque también viene al caso con lo que don Clemente nos está diciendo la canción se llama ven a mí ven a mí se lo está diciendo de alguna manera el hijo al papá y el papá al hijo porque en su momento el hijo le tiene tiene uno la necesidad de decirle al papá ven a mí para que seas mi sustento mi apoyo mi brazo fuerte y el papá se lo dice al hijo como diciendo ven a mí cuando te sientas cansado ven a mí para apoyarte ven a mí para que recuerdes que eres fuerte y que tienes mucha luz vean ustedes este video que se grabó de una manera muy sencilla pero muy bonita están los dos en un espacio enorme color blanco ambos vestidos de etiqueta ahí junto a un piano están cantando este tema que se llama ven a mí Andrea Bocelli y su hijo Mateo Bocelli ay ven a mí para que recuerdes también que eres una luz muy poderosa si necesitamos que a veces nos los recuerden verdad porque pues para que nos recuerden cosas feas pues bueno esas como quiera nos las recordamos nosotros pero que nos recuerden el soporte la luz el poder el amor pues eso es algo algo excepcional algo que a todos nos viene bastante bien vamos a hacer un corte y regresamos esto es que hay contigo a través de canal 28 quiero saludar a las personas que están conectadas en nuestra transmisión por Facebook porque al momento en que estamos realizando el programa en vivo desde el estudio también nos enlazamos vía Facebook para las personas que están fuera de Monterrey aprovecho para saludar a Raquel de Ochoa que se está conectando parece que por primera vez ella está en Estados Unidos verdad está en Houston bueno pues un abrazo para ti y de parte de Mirna también de Mirna Cárdenas que te conoce muy bien que te decía que ojos mentirosos ok pues saludos para ti y gracias por estar con nosotros aquellos que por primera vez se aproximan a este espacio para escuchar es lo que tenemos que decirles siempre hay algo interesante que recordar siempre hay algo interesante que dejamos fuera del camino por atender nuestras cosas de todos los días y hoy estaba invitándoles a ustedes a reflexionar acerca de lo importante que es darle valor a la belleza interior con todo y que nos guste más la idea de la belleza exterior la belleza del cuerpo la belleza del rostro la belleza del cabello la belleza de un cuerpo esbelto y todo eso no se le quita de ninguna manera importancia porque la tiene pero no lo es todo y uno lo empieza a experimentar con el paso de los años porque irremediablemente nos vamos dando cuenta de que cambiamos de que ya no somos como cuando teníamos 25 o 30 o 40 incluso ya cuando llega uno a los 50 y pasa de ellos pues empiezas a experimentar una serie de cosas que jamás en la vida habías sentido que jamás habías tenido que atravesar pero cuando lo haces con una mentalidad enfocada en la salud cuando lo haces con una mentalidad enfocada en tu poderío que va más allá de ese dolor o que va más allá de esa fragilidad que sientes te das cuenta de lo poderoso que eres hay personas que perdieron por ejemplo la vista o personas que perdieron su movilidad que están en una silla de ruedas y sin embargo son personas que son cada vez más fuertes más creativas y son personas que son un gran ejemplo para mucha gente hay gente que con el paso de los años va perdiendo ciertas habilidades que antes tenía pero va adquiriendo otras va ampliando su percepción acerca de muchas otras cosas hoy yo quiero pedirle que se enfoque más en todo aquello que usted ha tenido la valentía de lograr de todo aquello que usted ha brindado ha entregado desde su corazón porque eso tiene un gran gran poder a la hora de los trancasos parece que solamente importa cuánto pesamos o si tenemos una papada o si se nos marcó la pata de gallo que por cierto esa pata de gallo no es igual cuando te la has pasado más tiempo enojado que cuando te la has pasado más riendo se hace una marca distinta se va a marcar como quiere el rostro de que se marca se marca se marca de acá se marca de acá etcétera pero no es igual cuando te la has pasado enojado y haciendo corajes y así a cuando te la has pasado poniendo sopesando la balanza más tiempo disfrutando sonriendo llorando normal como cualquier persona se marca distinto por eso verás cuando te encuentras con amigos de la secundaria o así que dices como hay gente a la que le favorece la edad y hay gente a la que no y en qué en qué se basa esto qué lo determina el que una persona después de 25 años se vea más interesante y se vea más bella independientemente de su sobrepeso o de la marca de su rostro porque igual tiene arrugas igual tiene canas igual trae sobrepeso o trae X lo que sea pero le favorecen los años y a otras no que pasa el tiempo y dices tú ah caray como qué le pasó y a veces son personas que no son grandes que realmente no son muy grandes tienen 45 años y que dices tú oye pues estás súper joven a los 45 años sobre todo cuando uno ya tiene más de 50 te das cuenta que a los 45 estabas joven qué te digo a los 45 cuando llegas a los 40 te das cuenta que estabas súper joven a los 30 cuando tú creías que no hombre ya a los 30 y das el ranazo ya soy 30 30 espérate que llegues a los 40 es una etapa bruta a mí me encantó la época de los 40 la disfruté mucho creo que hasta más que la de los 30 y lo bonito es que vayamos viendo que conforme pase el tiempo con todo y que uno pierda ciertas cosas o gane otras lo cierto es que cada etapa es maravillosa si uno lo quiere ver así porque si lo ves por el lado negativo pues bájate túmbate así vete a las vías del tren pero siempre hay motivos por pequeños que sean familia por pequeño que sea aquello que sea un punto conveniente amoroso para añadir a tus pensamientos acerca de tu edad hazlo no nada más pienses en lo que no te gusta porque lo que no te gusta es obvio es obvio ahí salta frente al espejo en la cintura los dolores de la rodilla que se yo lo que sea está ahí presente pero atravesarlo ir más allá de eso es algo que requiere sabiduría requiere almas poderosas escuchaba yo decir a la señora Talina Fernández que seguramente conoces Talina Fernández ves que pues perdió a su hija Mariana Levy hace años y dice yo me sorprendí como no me morí cuando mi hija murió es increíble lo que una persona puede soportar de dolor dice ella y yo seguí mi vida a pesar del profundo dolor que yo sentí al perder a mi hija y seguí adelante con porque lo decidí lo elegí me pesqué de mi fe de mi espiritualidad cualquiera que sea la creencia de cada quien me pesqué de mi espiritualidad y dije para adelante si a mi Dios me dejó aquí es porque alguien me necesita entonces lo voy a hacer de la manera más feliz que pueda la manera más equitativa que pueda y esta señora ha desarrollado en su cerebro un par de tumores que no son malignos pero los trae ahí y eso producen mareos entonces continuamente sufre de mareos y para ello necesita estar enfocada en lo que está haciendo no puede desvariar mucho porque el mareo es muy desagradable entonces ella procura estarse enfocando en cosas que la mantengan viva que la mantengan creativa que la mantengan viva así entonces ya es una señora de más de 70 años y sigue trabajando sigue sigue con proyectos y sigue adelante porque dice la vida es así hay que celebrar la vida cuando lo dices después de haber perdido a una hija y después de tener dos tumores en el cerebro y demás dices wow y de que ya tu cuerpo no es el mismo obviamente ya te cansas yo no sé lo que es tener 70 pero también me acuerdo cuando decía de los 50 yo no sé lo que es tener 50 bueno ya sé que es tener 50 espero poder llegar a saber lo que es tener 70 y estar también como mucha gente de 70 que los ves y dices wow que bien y si se nota que ha pasado la edad se ha vivido no se la pasa a uno metido en un refrigerador pero están contentos y no es porque no hayan sufrido no es porque no hayan pasado por pruebas sino porque supieron sobreponerse a las pruebas le quiero poner un pedacito aunque sea si hay chancita de poner este dueto que hizo Carlos Cuevas con Víctor García de un tema de un bolero que se grabó pues hace muchos años hace muchos años y que no le voy a decir cuál es para que usted lo identifique porque todo mundo lo conoce está excelente forma parte esta canción de un álbum que grabó Carlos Cuevas de Boleros de la música tropical que buena está está buenísima la versión ¿a poco no? perdón vida de mi vida perdón si es que te he fallado bueno a las 11 de la mañana vamos a estar en radio en el 102.1 aquí en Monterrey 102.1 de FM también vamos a compartir música sabrosa música rica para iniciar el fin de semana el lunes le platico un poquito más acerca de el evento donde vamos a estar en noviembre en Montemorelos es el nuevo destino para el bienestar y la salud 3 de noviembre 3 de noviembre vamos a estar a las 6 de la tarde pero ya le doy más datos el lunes gracias Mirna Cárdenas Lalo Martínez Lalo Hernández Patia Costa Marlon yo soy Olga Nelly García tú eres luz enciéndete Mua 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 Gracias por ver el video.